Mi corazón es grato, mi corazón es grato, mi amor y mi amor, mi amor y mi amor. Mi corazón es grato, mi chile a mí, no te le asesión, siempre mi sueño sigue por mi vida. No, 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 no I enamorar de mi mani E triste, ma è così Un vagabundo E l'amore che per caso adesso pide Un vagabundo Si te hablo ya de amor, como eres de emoción, la vida al fondo es canción. Y si el corazón late más por ti, no sé explicar qué cosa es. No te hablo ya de amor, como eres de emoción, la vida al fondo es canción. No te hablo ya de amor, como eres de emoción, la vida al fondo es canción. No te hablo ya de amor, como eres de emoción, la vida al fondo es canción. No te hablo ya de amor, como eres de emoción, la vida al fondo es canción.